Tío, otra vez top lane Vengo de jugar uno que manejo mucho, hemos perdido Hay que sacar uno ahora rarete, hay que sacar Una keira a lo mejor, eh, juega tensión racista Please, me cambiará en medio, sí Top last pick, voy a ver lo que pueda contrapiquear Joder, a lo mejor mi totalilla, tío Mi totalilla va a ser pochísima, la totalilla debería jugarme delante Bueno, sí, eso pinta a Madre mía, a tú, madre mía, a de, a de, a de Joder, pues Fidel O Lilia, va, venga, a ver talilla, vamos por culo Me tengo que ver rápido un vídeo Vale, ya se jugó al campeón, ya se me costilla del mundo Ay, que nada, eh, su puto Luego de puto piqué, está bien que hay que me lo piquen, tío Estoy muerto Estoy muerto Si he podido robar el romp, se he robado, puto Joder, macho Joder, la de, tío ¿Me volverá a invadir? Me la bajo, me la bajo Estoy yendo Joder, hasta esa doble, de hecho La de carry, supo No, y también, también la de carry Pasa aquí, hasta peter Mezcla la de la doble, no puedo mezclarla, tío Está muerto Está muerto Está muerto Hostia, su medio Bueno, bueno, revive, revive, revive Va, revive a todo el mundo, revive a todo el mundo Mira, paso a Foti Para eso Me acaban de salvar la puta vida de la Poti Es que barbaridad Si muere será worth it Si no muere, pues no será worth it Esto es worth it Me he cagado encima Lo más probable es que sí, gente Claro que sí La puedo jugar mejor No tengo ni puta tarilla Pero os juro que esto es worth it Esto ya no Madre mía ¿Ward? ¿Ward 2? Madre mía Bueno No me va tanto esto, eh La puta de X3 Bueno, a ver, uno por uno Bueno, 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 bueno Dios mío Puedo hacer la peor tarilla Que se ha visto en mucho tiempo, eh Lo pinta bien, ¿no? Ay, qué hija de p*** ¿Se muere? ¿Se muere? Ah, me mata, coño Qué pesada Aquí no para invadirme, tío Aquí llevo 6 asistencias Llevo 0 muertes Qué injusticia Sin diferencia Con el curry Con eso Yo me he quedado A una W, dale Hermano Es una barbaridad La partida aquí en Red Es constantemente invadir Desde el minuto número 1 Es invadir, 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 invadir Lo peor es que sale bien Es invadir, invadir, invadir Invadir, invadir, invadir Todo el rato Su p*** madre Nada, no me ha llevado a muerte Está con Ronaldinho Me gusta mamá Es verdad, no que me guste mi madre Sino que la canción dice Me gusta mamá Brother Si te veo todo lo que hacen así ¿Por qué me ha ganado? Paseo que pase, tío Qué asco doy, ¿no? Como te voy a decir una cosa Llevo días de asistencia No me jodas, bro Soy un p*** support Tengo 0 muerte, eh Tengo que dejar de cariño Yo fuera, no sé 6-6-4 Hostia, 6 muertes más de oro Es mucho oro, eh 6 muertes más seria Muchas más muertes, eh Qué grande Wordy Pacificista No mata a nadie Pues nada, gente Vosotros tener Tener siempre, tío En vuestra p*** mente La agresividad Y esas polladas, tío Yo paso A muerte para mi equipo, tío ¿Pero sabéis por qué, gente? Que soy muy tonto Que soy muy tonto, tío Luego, en caso de un juicio Yo no he matado a nadie, tío No he matado a nadie Yo no sabía nada Yo simplemente metí un collejón a uno Y hasta no sabía que luego iba a morir Y te puedes ahorrar un montonazo de cárcel, tío Cualquiera lo sabría Pero bueno, muchas veces Pais de listo Y cuando no me has visto Pues aprende poco Pero eres cómplice Hoy, muchas gracias Te va a cagar, Dios mío, mío Cállate ahora, cíllate ahora Se ha muerto buen shot de milagro Pues yo quiero que tú seas mi... Lo que tú quieras En plan, espero que seamos algo Te lo puedo poner en reso O sea, en plan Aquí con mi algo, ¿sabes? En plan, algo que quede guapo Cs14, qué barbaridad de partida, tío Con el bien que estoy jugando Lo bueno que soy Pero bueno, hoy en día se lleva más Cómico No iba a decir que por mis cojones Me ha matado uno Antes de que acabe la partida, tío Gente, estoy cadeada Aunque parezca que no Es muy buen cadeada, tío Porque digamos Carry, 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 carry He dejado muerto a mi equipo Porque yo sé que estoy jugando Fresa en un campeón Y creo que tiene tanto impacto Realmente es una partida Bastante aceptable Pero bueno Podéis meteros conmigo Con mi familia Con mi religión Podéis meteros conmigo Por como vocalizo Por como visto Pero eso nunca va a hacer Que no sea Jorge En plan, haga lo que haga Soy Jorge Y eso os jode Os jode que no podéis tener Nunca ni mi apellido Hola No hay nadie Hola Chavales, seguimos, eh Tío, me quiero jugar el Kogmao Y tengo un montón Bueno, es que me tocan Por jugarme un montón todavía, tío Un montón Así que ya sé qué hacer Voy a poner modo autofill Y a ver qué sale Tengo una Binsu, por bro Porque quiere trolear Joder, gente Joder No sé si meter entonces Kogmao o no, tío Pues nada, gente ¡Qué guapa Tata King! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me lo como! ¡Ay, que me lo como! ¡Ay, por favor! ¡Que me lo como! Hostia, esa me ha gustado más, creo, eh ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué guapos están! ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Qué guapas están las skins de Kogmao! Hermano Quiero un Kogmao pequeñito, tío Quiero un Kogmao aquí conmigo En mi día a día Que esté conmigo Que la acaricie Que me llene las pelotas De babas ¡Ay, la babosa! Me han puesto Toplin Su puta madre, hermano Tío, cada vez que pongo autofill Me pone Toplin, tío Gente, Toplin es la línea En general Que menos quiere jugar la gente O sea, esta partida Vamos con el evento Garen, eh Aunque es Blind Pick Hostia, Blind Pick, ¿no? Hostia, ¿qué juego en la Toplin? Coño, ¿juego en la Toplin? ¿Me juego un set? ¿La tomas por culo? ¿Me quito set encima? Me quito Rek'Sai encima, creo, eh Mete a Rek'Sai encima Rek'Sai no la ha jugado, ¿no? Rek'Sai no la ha jugado Rek'Sai que está... Bueno, espero que no la ha nerfeado ya Pues nada, ha nerfed A mutazo a Rek'Sai Estoy jugando nerfeada Verás tú Y encima que me tengo que pegar constantemente Con la Rek'Sai Quiero aplicar el Grasp constante Ahí está Grasp, lo aplico Aplico el Grasp Es que el Grasp es asqueroso, eh No me habéis jodido A ver, es que he perdido mucha vida Pero porque What? Vale, una cosa que voy a decir Muy rara, ¿vale? Es que no tengo que decir ¿Por qué no he levantado? ¿Por qué no he levantado? Pues ya me acabo de cagar encima, ¿verdad? Empieza pronto Me ha cagado encima y empieza pronto Que perrocaron Ok Muy fácil, ¿no? Muy bien, ¿no? No está tan mal todavía a Rek'Sai Había nerfeado, pero No está tan mal todavía a Rek'Sai En minions sin querer A lo mejor no voy a pillarlo Puede ser No tengo que musclarlo, la verdad ¿De mato? Pero qué coño haces A ver Bueno, supongo que intento Era mi mejor oportunidad Estaba muerto Si no, yo creo que hiciera que hiciera Pero no me ha tirado ulti ¿No ha dado tiempo? Bueno, me faltaba daño igualmente, creo Creo que no hubiera muerto Ni siquiera Dios mío, esto da asco, eh Dios mío, esto da asco No, no me hace daño No me hace daño Dios mío, esto da asco Me encanta Cari, ¿qué te pasa, hermano? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa de Karim? Es español seguro Chavo Este tío es más español Este tío es más español Que el Cid Voy, voy, voy Está muerto este Coño ¿Qué ha pasado aquí, tío? Me han reventado todo Aceri No va tan fede Aceri, ¿no? Para reventar a todo el mundo Me tengo que hacer spirit AD, 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 AD Son full ADs todos Hostia, son full ADs Tormel de cabeza Hola, Warly Feliz de estar Otro mes aquí Apoyando al Mastor Yo soy un T-Fedic, coño Qué pesadilla Estoy muerto A mojo, eh Madre mía, tú Otra vez ulti Otra vez La cosa ¿Cómo mi equipo puede perder? So, Karim Can't stop six times And you lose In the other side Lo, 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 lo Qué barbaridad ¿Cómo puede estar? ¿Cómo puede estar fedeado? Fedeado Pero sí, pero sí Pero por favor, equipo Por favor No puedes estar malo Lo que pasa es que daño es negativo, tío Bien Bien Que sí, coño Que sí, que podemos Yo soy mortal Pero no puedo pegarle No, Samor igual Bien Claro que sí, coño ¿Veis? Claro que sí Dragón en 15 Dragón en 15 y es tercero, eh Lo están follando Pero Lo están follando Pero en plan históricamente Madre de Dios ¿Cómo ha sido tan, 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 tan follada? Me gustaría ver la... Es que no sé Si en vez de la replay Es que mira, mira, mira Vaya follada, eh Es que nada La diferencia de Yasuo y Ana y estos Jugando Redside con el postplay de Redside Es muy tocho, eh Enhorabuena Esto es Lo de Madre mía Lo de Yasuo es El Yasuo La diferencia de medios Es abismal, eh La diferencia de medios Es abismal Madre mía Madre mía Tú La corta la ulti con la R A tres niveles Reventa en daño Pon el muro y le jode Hostia Y da buenselo para arriba A pegarse contra el Garen Cuando obviamente Garen Te va a reventar, hermano No puedes defender contra él Ni siquiera Nada, yo creo que Solamente tiene poder De poder carrear Wen, yo creo Si acaso Igual que se le ha hecho Tabi Ninja, tío Es AD, 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 AD A cero Mínimo Tabis, tío Mínimo Mínimo Sí, 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 sí Claro que sí, coño Claro que sí, coño Bueno, vamos a la ulti A ver si puedo matarlo A ver si puedo matarlo Worthy, Worthy, Worthy Claro que sí, coño Va, va, va Tú que siempre primero Hay que jugar con la Bolin La Bolin no parece mala También es que hay que matar a Yasuo Yasuo es un problemón, tío A Yasuo queda de por el culo De momento esto Debería ser súper bueno Debería ser súper bueno esto Debería ser súper bueno esto Debería ser súper bueno esto Debería ser Que están pegando a mí Debería ser positivo Hostia, base Hostia, base Me mata Si voy para allá Y la base es que nos defiende, tío Creo que hemos prepartido allá Incluso A ver, era bastante obvio Hay que decir que esto era Bastante obvio Querían disparar al dragón Cuando quedan 30 segundos Están todos vivos ellos En plan, nada solo de gratis A ver, bueno, esta partida Pues era muy complicado ganar La verdad Era muy complicado ganar esta partida No me voy a mentir Pero bueno, es lo que hay ¿Qué decimos, gente? Este cuenta no queremos tirtearnos Pero vamos, el equipo Estáis viendo de ejemplo De que muchas Pero me pasa más en la top Creo que en la top Le estoy perdiendo más Que en otra línea Es un realista, tío Pero ahora sí Es que esta partida, por ejemplo He dominado uno para uno Me ha ganado 19 veces Y Ana sí Era más útil que su top lane todavía Pero de verdad Mi equipo muy inútil, eh Mi equipo Bueno, mira, vamos 14 Y vamos 14, 8 No tenemos un buen win rate Pero de verdad Que he pegado mucho más Que winning Que Quillana Siendo una Reksa Y en plan Equipo muy, 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 muy útil